...hoy vamos a ver algo que no se ve todos los días... ...y es el momento de la extracción de la sal... ...aquí en las Salinas de San Pedro... ...sí como efectivamente has comentado... ...es un espectáculo que no se ve todos los días... ...estamos ahora mismo en el periodo de extracción... ...que va desde septiembre, final de octubre... ...primeros de noviembre... ...pero antes de nada como estamos en una explotación minera... ...y lo principal son las medidas de seguridad... ...ponte el chaleco y continuamos viendo la extracción. Lo primero es la seguridad... ...y lo segundo, la curiosidad... ...yo tengo la curiosidad de saber... ...esto que ahora mismo vemos vacío... ...esta parcela que se llama cristalizador si no me equivoco... ...estaba lleno de agua... ...entonces se vacía y se procede a hacer lo que están haciendo ¿no? Estas balsas que nosotros llamamos cristalizadores... ...es donde precipita o cristaliza la sal, el cloruro sódico... ...entonces todas estas balsas se van manteniendo de agua... ...durante todo el año... ...hay tres técnicos salineros que tenemos aquí en la empresa... ...que son los que hacen todo el movimiento de agua... ...y siempre contienen agua... ...van introduciendo agua y sacando agua... ...según la concentración requerida para esta balsa... ...llamada cristalizador... ...y justo en el periodo de extracción... ...que es ahora en el que nos encontramos... ...septiembre, octubre... ...ahora mismo estamos con esta... ...pero existen unas 30 balsas... ...de aproximadamente entre 20.000 y 40.000 metros cuadrados... ...cada una... ...y ahora mismo estamos con ellas... ...sacando el famoso, el preciado oro blanco... ...la sal, el cloruro sódico... ...entonces las balsas están llenas de agua... ...las vaciamos... ...y como estáis viendo ahora mismo se está cargando... ...previamente se ha acabado la capa de sal... ...y a continuación las palas cargadoras lo han amontonado... ...y ahora mismo lo que estamos procediendo es cargar... ...con palas cargadoras la sal en camiones... ...para llevarla a la estación de lavado. Julio, si ya es todo un lujo estar viendo un espectáculo como este... ...el hecho de estar dentro de un salinizador... ...esto no es algo que se haga todos los días... ...ni que haga mucha gente, ¿no? Efectivamente, como habéis dicho... ...en los pisos de los cristalizadores no se suele entrar... ...solo entra gente, los técnicos salineros... ...y gente cualificada o técnica... ...para inspeccionar el estado de los suelos y la sal. ¿Qué tratamiento recibe antes de ser distribuida? Pues JR, aunque no te lo creas... ...la sal es un producto totalmente natural... ...y solamente le hacemos un lavado y un centrifugado... ...para quitarles un poquito las arenas y el homeraje, simplemente. Y como ves, se deja una capita de sal muy fina... ...para proteger los pisos de los cristalizadores... ...y para, lógicamente, cuando sacamos la sal con la maquinaria... ...no romper los suelos... ...y que la sal vaya contaminada de arena. Pues bueno, la sal que hemos recogido... ...de los cristalizadores que hemos traído con camiones... ...va, como hemos comentado anteriormente... ...a la estación de lavado... ...donde la sal es lavada y centrifugada... ...y ya por todo este conjunto de cintas transportadoras... ...la apilamos en estos montones... ...o en este gran montón... ...y a partir de aquí es... ...donde utilizaremos nosotros la sal a lo largo de todo el año. Y Julio, ¿cuántas toneladas se pueden extraer en total... ...en estos cerca de dos meses que dedicáis a la extracción? Este año esperamos que sea una buena campaña... ...una buena cosecha de sal... ...la climatología no ha sido buena... ...ha habido bastante sol, viento, muy pocas lluvias... ...y entonces esperamos obtener entre unas 90 y 95 mil toneladas de sal marina. Y estas cerca de 100 mil toneladas... ...¿qué diferentes usos tiene? Bueno, lo bueno de la sal es que tiene infinidad de usos... ...estas salinas en particular... ...por su tradición de la zona salinera... ...tiene una sal, vamos a decir, de bastante calidad... ...entonces su uso principal es para la alimentación... ...principalmente la sal de San Pedro el Pinatar... ...va a destinar a la alimentación... ...no obstante se utiliza también para la industria química... ...ahora hay un mercado que va... ...va hacia arriba que es el mercado de los descalcificadores... ...depuración de aguas... ...y sobre todo en la zona nuestra pues salazones... ...encurtidos y todo este tipo de... ...de sectores que utilizamos, pero principalmente la alimentación... ...bueno Julio, un placer, muchas gracias, hasta luego... ...y por el momento no nos vemos en el próximo vídeo... ...y cuesta mi canal... ...y cuesta mi canal... ...y cuesta mi canal...